¿Quién sabe alisa este país? No estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas El asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz No cuentes lo que viste en los jardines El sueño acabó Ya no hay morsas Ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan críquet Bajo la luna Estamos en la tierra de nadie Pero es mía Los inocentes son los culpables Dice su señoría El rey de espadas No cuentes que hay detrás de aquel espejo No tendrás poder Ni abogados Ni testigos Los inocentes son los culpables Enciende los candiles Que los brujos piensan en volver A nublarnos El camino Estamos en la tierra de todos En la vida Sobre el pasado y sobre el futuro Ruinas sobre ruinas Querida Alicia No cuentes que hay detrás de la tierra ¿Quién sabe Alicia? Este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas con demás vas a ir Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas El asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego Se acabó ese juego que te hacía feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!